¿Cómo fue que dijo Nicolás? Enjambre, ¿no fue? Enjambre, enjambre en positivo. Bienvenidos periodistas de distintas latitudes, sus camarógrafos, equipos de apoyo, señor vicepresidente, señor presidente de la Asamblea Nacional, ministros, ministras, alcalde de Caracas, jefa de gobierno. Bueno, creo que sí, fue allá en el Liceo Manuel Palacio Fajardo, en 23 de enero, el día de, el 7 de octubre, cuando salí allí a saludar a los medios de comunicación y al pueblo, cerca de la una, una y media de la tarde. Ante alguna pregunta yo dije algo, una expresión que me salió del alma, si alguien quiere ver una democracia vigorosa, sólida, venga a Venezuela. Fue una pregunta que tú me hiciste. No recuerdo la pregunta, pero... Ah, ya recuerdo. Tú eres argentina. Argentina. Porque era difícil, tan difícil transmitirle al mundo, que aquí lo que hay es una democracia, pues. La dictadura mediática. Como dijo, o dice y explica en una de sus obras, Ignacio Ramonet. Bien, entonces, si alguien quiere ver, como dice la Biblia, que el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que oiga, pues. Así que, esa expresión que hiciste tú con tu pregunta, que surgiera de mi alma, bueno, se ha quedado, ha quedado brillantemente conformada, consolidada, demostrada, en esta jornada del 7 de octubre. Creo que ha sido una jornada impecable. Bueno, nosotros hablábamos de la batalla perfecta. Una batalla perfecta, una jornada perfecta. Ni una mancha. Un pueblo perfecto. Más de 80% de los inscritos e inscritas en el registro. Se volcaron desde la madrugada. Y vaya con qué pasión, con qué alegría, con qué disposición a aguantar incluso horas y horas, en algunos lugares, ¿no? De grandes concentraciones, de colas, en la cola, ¿no? En algunos lugares llovió, ¿eh? Etcétera. Yo, por eso, el primer reconocimiento que hago es a nuestro pueblo. Al pueblo venezolano. Al pueblo venezolano, ¿eh? Y bueno, y él es el sujeto de la democracia. Recordemos eso, recordemos los conceptos, ¿no? Demo, pueblo. Gratos, gobierno. Es el sujeto de la democracia. Sin pueblo no hay democracia. Sin participación popular, cualquier modelo democrático es falso. ¿Eh? Y hay que tomar en cuenta, además, como ustedes estoy seguro que lo saben, que en nuestro país, la constitución del 99, el constituyente, despojó al voto venezolano de su carácter obligatorio. No es obligatorio el voto. Antes era obligatorio. Y había sanciones que no eran penales, ¿no? Más bien administrativas. Yo, como fui soldado en filas durante todos esos años, pues nunca, nunca pude votar. Nosotros nos tenían así relegados. No podíamos votar los militares. Y a veces uno preguntaba a mi general, ¿y por qué nosotros no podemos? Yo quería votar por José Vicente Rangel, por ejemplo. Claro, yo estaba loco por votar por Rangel, candidato de la izquierda. Y luego hubo otros candidatos, ¿no? Pero sobre todo José Vicente, que fue el que más levantó la opción socialista en aquellos años 70, 80. No, ¿qué nos decían? Que no, que no estábamos maduros todavía. Fíjate el irrespeto a los militares profesionales. No, 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 no estamos maduros todavía para... Ah, ok. Estamos maduros. Una vez le di yo a un general, el país se está pudriendo y nosotros no estamos maduros todavía. ¿Ve? Porque el país empezó a... Se estaba, en verdad, descomponiendo y se descompuso. Bueno, pero hay ahí un pueblo. El sujeto, el demos, pues. El demos. El demos. La potencia. Potencia. O sea, diría alguno de los teóricos que... Y filósofos, ¿no? Que han desarrollado el tema de la democracia, el poder de la democracia, el poder constituyente, el pouvoir constituant, concepto que nació por allá en Francia. ¿Cómo concepto? ¿Ve? El pouvoir constituant. Voy a comenzar preguntándole lo siguiente. Usted ha hablado por teléfono con el excandidato Enrique Capriles y le ha manifestado su disposición de entablar un diálogo y un esfuerzo por mejorar la convivencia y la paz en Venezuela. Ahora, es muy común en el mundo entero, como usted sabe, que después de las elecciones los candidatos dicen cosas parecidas. Se estrechan las manos, dicen que van a trabajar juntos. Eso no ha pasado en Venezuela hasta ahora. Entonces, mi pregunta es, si usted considera que ahora hay algo que ha cambiado después de estos comicios, hay algo distinto en Venezuela que cree que haga más posible, más factible que se haga este diálogo y en base a qué temas, qué áreas se podría trabajar juntos con la oposición, cree usted. Fíjate. Fíjate, yo te voy a reiterar cuál es nuestro concepto y nuestra praxis de, bueno, de diálogo, del diálogo. Hay que comparar, más allá de que yo haya llamado a Capriles, que él me haya atendido, que hayamos hasta bromeado en algún momento, bien. Pero más allá de eso y de esta coyuntura, hace 20 años atrás, el diálogo aquí era prácticamente a plomo. Yo creo que lo dije de algún, no sé si lo dije allá en el liceo también, el día de la votación. Sí, porque siempre viene esa pregunta, el diálogo. Siempre viene esto de que Venezuela está dividida. ¿Ah? Yo lo dije. Bueno, bien, déjeme desarrollar mis ideas al respecto, por favor. Sí, claro. Pero lo que yo te estaba desarrollando era, primero que aquí el diálogo era a plomo. Te estoy hablando de los años 80, los años 90. Y nosotros, creo que inauguramos, en 1999, una nueva era en Venezuela. Y uno de los elementos definitorios de esta nueva era, es precisamente una nueva forma de diálogo, una apertura al diálogo, un llamado al entendimiento, a la convivencia, a la paz. Bueno, Lucía. Este pequeño pero gigantesco libro surgió de un proceso inédito en Venezuela. El que quiera investigar un poco, investigue, pues. Ahí está Aristóbulo, que fue el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado de Isturi. ¿Ve? Yo no recuerdo, pero cuántos, cuántas corrientes, cuántos mensajes, cuántas propuestas llegaron a la Asamblea Constituyente y ustedes recogieron en recorrido por todo el país. De todos los sectores. Aristóbulo, ¿tú recuerdas algo? Presidente, fíjese usted que desde los métodos más modernos hasta los más ordinarios. Videoconferencias en la mañana abiertas con todos los rincones del país. Había el 800 constituyente con más de 800 estudiantes recogiendo las propuestas, todas las manifestaciones y marchas, transmisión de los debates por televisión y por la radio. Y bueno, salíamos con vehículos recogiendo las propuestas con pipas de pipotes en las esquinas, en todas las plazas públicas, los constituyentes los fines de semana. De manera que nunca antes el país había vivido un proceso de eso. Pero sin embargo, al final no era la constitución, fue un proyecto que fue sometido a discusión para someterlo a referéndum. Gracias a Aristóbulo. Se sometió a referéndum y fue aprobado por la gran mayoría. No hay precedentes en toda la historia de Venezuela y yo no sé si en Europa, no sé, o en este continente o en el mundo, de un proceso como este. Fundamentado en la más grande participación, debates, diálogos. Yo recuerdo que, bueno, los sectores católicos, los ateos, los evangélicos, los protestantes, la diversidad sexual, los afrodescendientes con sus tambores, los indios desde la selva salieron con sus guayucos y sus arcos y sus flechas y estuvieron ahí en la Asamblea Nacional. En fin, yo incluso, como comandante en jefe de la Fuerza Armada, solicité, recuerdo, a la Asamblea Constituyente que abrieran unas mesas cerradas, cerradas para cuidar el tema militar, pero que oyeran a los militares. que yo sabía que tenían que decir cosas. Y solo después de ese infinito proceso de diálogo, de debate, entonces se redactó la Constitución y se sometió, como ya dijimos, al referéndum. Desde entonces, ese es nuestro espíritu, en este mismo salón, regresando casi de la muerte. Aquí llegué en la madrugada, llegamos. Y lo primero que hice, incluso allá abajo en el sótano, había unos detenidos, unos ministros que no, Carmona no tuvo tiempo ni de juramentar sus ministros, y se quedaron encerrados aquí. Algunos escaparon, otros se quedaron encerrados. Unas damas bien vestidas, con tacones, estaban ahí. Yo digo, no, los mandé a liberar de inmediato. A liberarlos. Y aquí mismo convoqué una rueda de prensa, una cadena nacional, y llamé al diálogo, y no solo llamé al diálogo, nombré a José Vicente Arangelo vicepresidente, y al mismo tiempo encargado, coordinador de la mesa del diálogo, que aquí mismo se instaló. Bueno, en varias partes de Caracas y del país. Yo asistía a muchas de las sesiones, oyendo de todo, hasta irrespetos, sentado. Porque entonces la oposición leyó aquello, interpretó aquel llamado a diálogo desde mi corazón, con autenticidad, como un signo de debilidad. Entonces vino la Plaza Altamira, el golpe petrolero, eso hace exactamente 10 años por estos días. Vino aquí incluso la OEA, vino el secretario de la OEA, Gaviria, vino el centro Carter y se instalaron aquí. Y, mira, una vez llegó aquí Carter, él iba y venía, iba y venía. Entonces él propuso una reunión, donde estuviéramos, bueno, dirigentes, expositores y yo. Entonces me dijo, mire, pero usted comprenderá que ellos no quieren venir aquí a Miraflores. Le digo, no importa, presidente, yo entiendo. Propóngalas a ver si aceptan la conferencia episcopal. Algunos dijeron que sí, y al final dijeron que no. Vino Carter, no, no se pudo. Ellos, yo se lo voy a decir, me dijo, porque estoy obligado, pero yo fui presidente de un país, y yo le respeto a usted como presidente. Esta propuesta me parece a mí que no es la más correcta. Me dijo él algo así. Y le digo, bueno, pero diga, ¿cuál es? ¿Dónde proponen ellos la reunión? En el hotel donde yo estoy. Pero a mí, bueno, no. Es difícil que usted acepte eso, ¿verdad? No, yo voy. Yo voy. Un hotel en el este. Yo voy, presidente. Espéreme allá. Al día siguiente, dos días, fui yo. Ellos no fueron. Dejaron la cartera ahí sentado, y yo me senté, nos tomamos un café, hablamos un rato, esperándolo. Mandaron a unos delegados, a una señora, a un señor. Pero los dirigentes no fueron. Y sin embargo, hoy yo ratifico mi llamado, y aprovecho tu pregunta, bueno, a los dirigentes de la oposición, a que le hablen claro al país, y que muestren, que demuestren una voluntad de convivencia. Porque es que algunos sectores, Newman, de la oposición, entienden el diálogo, como, de la vieja manera, ¿no? Es decir, las élites, ¿no? Las élites. Y luego, la imposición. La delías, ¿verdad? El pacto de élites, y al final, si tú no asumes lo que ellos proponen, es un tirano, ¿verdad? No hubo diálogo. Ese es el diálogo de ellos. De buena parte de ellos, es la imposición, porque se acostumbraron toda la vida, aquí había, bueno, el pacto de punto fijo, pues. ADE, COPEI, los dos grandes partidos en ese tiempo, FEDECAMARA, y las cúpulas de la gran burguesía, ¿y quiénes más? Y la cúpula obrera. En algunos casos, pero, 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 los llamaban en algunos casos, ¿eh? Pero me refiero yo al pacto ese, de la élite, de la élite. Y entonces le imponían que las posiciones burguesas al pueblo, a través de, de presidentes que terminaban siendo unos peleles, como decía Augusto César Sandino, los peleles, terminaban siendo unas marionetas de la gran burguesía, era el escado burgués, pues, para decirlo, en la clásica teoría política. El Estado burgués, subordinado a la burguesía. Yo no llegué aquí para subordinar ni, 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 ni persona, mucho menos el gobierno o el Estado a los intereses de la burguesía. Los intereses nacionales y el mandato de la Constitución. En este marco, nosotros estamos abiertos y dispuestos a promover, a participar, a impulsar, etcétera, 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 distintos mecanismos de encuentro, de debate, de diálogo, y hemos creado, además, muchas instituciones que están allí, para ello, la Asamblea Nacional es una. La Asamblea Nacional, vaya, qué escenario para el diálogo político. El Consejo Federal de Gobierno, por parte del Poder Ejecutivo, en ese Consejo Federal de Gobierno, que está presidido por el Vicepresidente, según manda la Constitución, participan y son miembros activos todos los gobernadores. Por 10, 11 puntos, o que ganemos por 20 puntos, o que ganemos por 15, no importa, siempre viene, el país está dividido, ah bueno, también está dividido Estados Unidos, también Francia, todos los países están divididos, España también, Italia, dígame esos países que donde tienen regímenes parlamentarios, donde a veces por un diputado, por un diputado eligen al primer ministro, hace poco tumbaron, yo no sé qué pasó por fin aquí en Curazao, Nicolás, pero al fin sacaron al primer ministro, golpe de Estado, pues aquí en nuestras narices, ustedes no supieron eso, en Curazao, un hombre joven se acercó a nosotros, hablamos varias veces incluso, algún presidente, pocos días antes de ese golpe, alguien con quien hablé, me dijo, mira, mira, por aquí vino el primer ministro Curazao que quiere hablar contigo y tú no lo has atendido, te dije, esa noche te llamé, Nicolás, llámalo, atiéndelo, yo estoy en la campaña, pero después de las elecciones, dile que venga, que Curazao es un país hermano, pues, es un país, por un voto, parece que un diputado brincó la talanquera, y pum, así fue, ¿no? Perdió la mayoría que tenía, era por un voto, entonces esos países están todos divididos, en Europa hay varios regímenes parlamentarios, Inglaterra, y a veces por tres o cuatro diputados nombran primer ministro, dígame Italia, ¿eh? Ah, pero entonces solo a Venezuela le aplican, y a Ecuador, y a Bolivia, yo creo que si nosotros ganáramos el IA con 90%, también está dividido el país, 90%, pero hay 10%, ah bueno, de ese punto de vista tan irracional, irracionalmente político, habría que sacar 100% de los votos para que el país no esté dividido, imagínate tú qué cosa, ¿no? Hasta dónde llega la elaboración, ¿no? Maquiavélica, y que me perdone Maquiavelo, de unas tesis políticas pero traídas de los cabellos, ¿vale? ¿Creen que somos tontos? No, el país está dividido, bueno, entonces, de ese punto de vista, donde hay tiranías o monarquías, donde no hay votos, ahí sí, el país está unido, el país está unido, no te da, porque, bueno, la gente no puede expresar, aquí lo que hay, una democracia viva, cada día más viva, más diversa, donde hay un conjunto de opiniones, y libertad para, para, bueno, para expresarlas, y una de las expresiones es la del voto, pues, bueno, Lucía, sigamos dialogando, sigamos dialogando, y ojalá, todos los sectores de la vida nacional, los sectores, bueno, económicos, fíjate, yo ya estaba leyendo unas declaraciones, con las declaraciones de un dirigente de algún organismo económico, de esto, de la burguesía, que ahora la economía venezolana se va a hundir más, con el triunfo de Chávez, la economía venezolana es una de las que más está creciendo en este continente, Jordani, terminaremos en cuánto, Jorge, cinco y pico, ¿verdad? Primer semestre fue 5.6, presidente, y este, bueno, este trimestre que terminó, seguramente no tenemos por encima de esa cifra, no tenemos todavía los números definitivos, pero tenemos elementos muy positivos del crecimiento de la economía venezolana, del comercio, del consumo, en fin, pero ojalá que todos, todos los sectores de la vida nacional de manera muy objetiva nos sumemos al proceso de diálogo permanente y de construcción de un país, de nuestro país, en el marco de la constitución bolivariana. Muchas gracias. Por CNN de Estados Unidos, pregunta la periodista Lucía Newton, Paula Newton, perdón. Newton, tú eres familia descendiente de Newton, el de, sí, debe ser. Perdóname, hablo inglés, sí. ¿Hasta no hablas español? Un poquito. ¿Y cómo hacemos? Yo no entiendo. Aquí estoy para traducir, señor presidente. ¿Quién va a traducir? Yo. Ah, muchas gracias. Por favor. Claudia Rebaza. Claudia Rebaza, CNN Internacional. Ok. ¿Piensas que participaría en la crisis, en la crisis de Siria y todavía apoya al régimen del presidente Assad en un cien por ciento? Short. Short question. Probably no short answer. How is my English? Tú sabes que en una ocasión, en una ocasión estaba yo hablando con Sean Penn. Oye, ya se iría a Danny Glover, por ahí andaba Danny Glover. ¿No? Tú entiendes, pero tú me entiendes. Ah, ok. Entonces estaba yo hablando con Sean Penn y yo hablo inglés. Pero entonces yo veo que él está mirando a la traductora. Es decir, la traductora tenía que traducir mi inglés al inglés. Pero fíjate que he mejorado un poco porque tú me entendiste, ¿verdad? Short question. Short answer. Voy a tratar de ser short. Mira, Siria. Ay, Dios mío. Yo no sé, yo no sé si si alguien racionalmente en este mundo pueda estar de acuerdo. Dije racionalmente. con lo que ocurrió en Libia. Por ejemplo. Una cosa horrible, una cosa bárbara. Una cosa bárbara. Yo recuerdo mi última pasada por Trípoli. fue buen amigo, se sabe, de Muammar al-Qaddafi. Y fue asesinado. Asesinado. Además, casi que por televisión, pues. Lo torturaron. Y luego vino la secretaria de Estado, Bini Bidi Hidayat. Por eso yo digo, alguien racionalmente en este mundo, o mejor dicho, humanamente en este mundo, pudiera estar de acuerdo con eso, por el amor de Dios. Si fuera así, ¿en qué humanidad estamos viviendo? ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde está lo humano? ¿Ve? Porque se podrá estar o no de acuerdo con un país o con un presidente o con quien sea. Pero matar a miles y miles de seres inocentes para matar al presidente como lo mataron al final. Él escogió morir. El último mensaje que me llegó de Gaddafi a través de varios intermediarios me dijo, recuerda Nicolás, moriré como el Che. Voy al martirio. Voy al martirio. Y bueno, así lo martirizaron pues. Y a sus hijos, y a sus nietos, etc. Y a un pueblo, chica. Yo digo esto porque ahora pregunto, ¿será que hay alguien humanamente humano, permítanme esa expresión, que esté de acuerdo con la agresión a Siria ahora? Tú me preguntas que si nosotros vamos a intervenir en la crisis de Siria. no lo sé, ojalá pudiéramos hacer algo. Pero, ¿qué puede hacer un país como Venezuela? Qué bueno, ayer le decía yo a Vladimir Vladimirovich, qué buena la posición de Rusia en el caso de Siria y la posición de China, que no fue igual en el caso de Libia, lamentablemente. Ahora, estas son crisis, para usar la palabra que tú usabas, Newton, Lucía, no, Paola, Newton, Newton, crisis provocadas, planificadas y provocadas, planificadas y provocadas, es decir, producidas desde fuera, eso lo ha estado diciendo el gobierno ruso en distintas ocasiones, ahora en el caso de Siria. es muy lamentable, ahora estamos viendo, bueno, el tema este de Turquía y unos bombardeos y la posibilidad, ojalá que no, ocurra de una guerra, ¿no?, Turquía, Siria, ojalá que quienes están, quienes han planificado esto y lo están apoyando, se pusieran la mano en el corazón. Nosotros tenemos que apoyar la soberanía de los pueblos, Paola, Siria es un país soberano por el amor de Dios, como lo es Libia, como lo es Venezuela, como lo es Estados Unidos, como lo es cualquier país de este mundo, ah, no estamos de acuerdo, bueno, pero, y tiene que estar de acuerdo con lo que piense tal o cual, y si no los bombardeamos o los desestabilizamos, no, eso no puede ser, es lamentable que el mundo haya entrado en una nueva era imperial, la nueva era imperial, yo recuerdo la cumbre del 2000, la cumbre del milenio, y todas aquellas manifestaciones de buena fe de todos los gobiernos del mundo, nosotros, los pueblos del mundo, el siglo XXI, le damos la bienvenida a la paz, a la armonía mundial, y mira, qué lamentable, qué lamentable, la causa es una, el imperialismo, el imperialismo, y ojalá que, ojalá que, la mayoría de este mundo se dé cuenta de eso, claro, hay un tratamiento mediático terrible, simularon, la Plaza Verde, tú sabes eso, no, la Plaza Verde la montaron en Doha, y hasta un actor, simulando ser hijo de Gaddafi, uno de los hijos de Gaddafi, ¿te acuerdas, Nicolás? Qué cosa, ¿no? Y bomba, y bomba, y bomba, y ahora los drones, aviones no tripulados, que le lanzan bombas a niños, a inocentes, a mujeres, a todo el mundo, que se atraviesa, que es una locura, una locura, y el gobierno, tú eres estadounidense, ¿de dónde eres tú? ¿de? Ah, Canadá, Canadá, oye, qué curiosa la declaración del gobierno de Canadá, tomamos nota del triunfo, tomaron nota del gobierno de Canadá, bueno, está bien, qué curiosa, ¿no? Ok, pero bueno, el gobierno de Estados Unidos, es uno de los más grandes responsables, de este desastre, ojalá que Mr. Obama, si es reelecto, oye, recapacite, reflexiones, y los gobiernos europeos, los gobiernos europeos, te voy a decir algo, Paola, a este que aquí está, varios líderes europeos de entonces, algunos ya se han ido, sabiendo de mi amistad con Gaddafi, tú sabes cuántos eran las reservas internacionales de Libia, cerca de Nicolás, te acuerdas que hablamos con Gaddafi, 200 mil millones de dólares, poco más, en un país de apenas 6 millones de habitantes, 200 mil, nosotros tenemos son 30 mil millones de dólares, y somos 30 millones de habitantes, yo creo que ni Alemania tiene una reserva como las que tenía Libia, ni Italia, ninguno de esos países tiene, ni Inglaterra, varias veces, algunos líderes europeos, a algunos líderes europeos, Chávez, ¿por qué no hablas con Gaddafi, para que coloque, aunque sea unos 20 mil millones de dólares, de sus reservas, en bancos de mi país, y después se las robaron, las reservas internacionales de Libia, desaparecieron, vaya que cinismo, se las robaron, 200 mil millones de dólares, muy oportunas diría algún economista para la crisis europea, y entonces uno veía por la prensa, congeladas las cuentas de Gaddafi, no eran las cuentas de Gaddafi, las cuentas de Libia, señor, en los bancos de Europa, de Estados Unidos, como todos los países, o casi todos tenemos nuestras reservas, pues en los bancos europeos, o estadounidenses, que tiene que llegar el día, en que tengamos nuestras reservas, aquí, en UNASUR, el Banco del Sur, y todo ese proceso, que aquí está apenas comenzando, ayer lo vi un rato largo, con Dilma, sobre eso, con Lula también, sobre la UNASUR, necesidad de seguir, fortaleciendo nuestro esquema, de integración, de unidad, bueno, y cómo no apoyar, el gobierno de Bashar al-Assad, si es el gobierno legítimo, de Siria, cómo no apoyarlo, a quién apoyar, a los terroristas, a los que llaman, cómo es que llamaron, consejo de transición, no sé qué más, que andan matando gente, por todos lados, yo no entiendo, cómo algunos gobiernos, que se dicen serios, en Europa, reciben y se reúnen, con los terroristas, y desconocen, al gobierno legítimo, de un país, por eso nosotros, claro que seguiremos apoyando, el gobierno legítimo, y único que tiene Siria, y bueno, y abogamos por la paz, en Siria, por la paz, en el mundo, el presidente de Bashar, bueno, ha hecho un gigantesco esfuerzo, para hacer concesiones, cambios constitucionales, llamaron a elecciones, pero nada de eso vale, para los que quieren, es derrocarlo, y eliminarlo, como hicieron con Gaddafi, ¿por qué la geopolítica imperial, veamos el mapa pues, veamos el mapa, hay que ver lo que significa Libia, en el centro norte de África, grandes reservas de petróleo, grandes reservas de agua, el Mediterráneo central, y además la tarea, que estaba haciendo Libia, por la unidad del África, ¿ustedes saben algo de eso? ¿Han estudiado algo? ¿Alguien ha estudiado, lo que Libia, el gobierno de Gaddafi, hizo durante años, por la unidad del África, y apoyando a los países, más pobres del África, ¿alguien ha estudiado eso? ¿Y cómo era el nivel de vida, del pueblo libio? ¿Alguien ha estudiado eso? Yo los invito, a que estudiemos eso. Yo recuerdo, mis viajes por Trípoli, salíamos a caminar, igual por Damasco, recuerdo al presidente Bachar, él manejando, yo al lado, su esposa, Nicolás, y recorríamos, kilómetros y kilómetros, me llevó a un balneario, me llevó a un balneario, me llevó, fue el rey de España, allá, ¿cómo se llama? Donde fuimos, en las islas aquellas españolas, ¿ah? No recuerdo, Palma, Mallorca, con el rey, después de la cosa ya de, tú eres de allá, es bonito eso allá, para después de la que él, ¿por qué no te callas? ¿Ya? El rey tuvo suerte, ¿sabes? ¿Tú sabes por qué? Porque yo no oí lo que él dijo, él tuvo mucha suerte, porque yo no oí, yo no oí porque él, él no tenía micrófono, sino, sino zapatero, y yo estaba, era debatiendo con zapatero, el micrófono mío, me lo apagaron, ¿eh? y entonces cuando el rey, yo sí vi que él se asomó, pero yo no oí, porque estaba con, fue Daniel Ortega que me dijo, ¿no oíste lo que te he dicho? No, yo no oí nada, ay que si yo hubiera oído, a su majestad, le hubiera surgido de aquí, la carga de las caballerías, de, de Pae y los centauros de la sabana, con respeto seguramente, por supuesto, y respetar al, al rey de España, bueno, buen amigo, Juan Carlos de Borbón, buen amigo, bueno, entonces, una vez yo estaba hablando de, de eso, de la, de la independencia, de la colonia, pero con mucha pasión, en una cumbre, y entonces, recuerdo que Juan Carlos me miraba así, y yo estoy mirando, me miraba muy mal encarado, y yo hablando de Fernando VII, y todas estas cosas, ¿no? Y lo que es la guerra, muerte, cómo es posible, y él me miraba así muy feo, ¿no? Y yo lo veo de repente, estoy mirando y lo veo, y me detengo y le digo, mire, mire, Juan Carlos, no es contigo, es con Fernando VII, le digo yo, jajajajaja, él disfrutaba mucho, de nuestras bromas, y nuestras travesuras, travieso el rey, el paño, travieso, travieso, bueno, ¿verdad? Bueno, entonces, volviendo al punto y terminando, short answer, Newton, Newman, Newton, Newton, Paula, Newton, respetemos, y ojalá ustedes, no tú, ni tú, que son periodistas, trabajan para unas corporaciones, que muchas veces irrespetan la verdad, la falsifican, y terminan justificando cosas tan horribles como esa, matar niños e inocentes, inocentes, con el solo fin de derrocar a un gobierno, esa es una cosa muy horrible, de verdad, es horrible, fea, fea, horrible, inhumana, ojalá viniera en este mundo, la era de la humanidad, la era de la humanidad, no nos cansaremos de luchar por eso, ¿ve? la era humana, pues, donde vivamos aquí, como lo que somos, seres humanos, bueno, algún científico por ahí, no fue Newton, sino más reciente, ha desarrollado unas teorías, ¿no? Será, yo me niego a aceptar eso, ¿será la especie humana, un error de la naturaleza? Es duro, porque en este mundo, han vivido, y viven muchas especies, muchas otras especies, pero, ¿quién ha visto las cucarachas, bombardearse unas a otras? O las serpientes, ¿no? De repente, alguna serpiente loca, que tal, los tigres, las sanguijuelas, se protegen, y bueno, y han sobrevivido aquí, millones y millones de años, la especie humana tiene aquí, ¿cuánto, Jordani, tú que eres sabio? ¿Cuánto tiene la especie humana? De que apareció el Homo Sapiens, Fidel se sabe de memoria, toda la tierra, pero entonces, esta tesis de algún científico, o algunos científicos, dicen eso, oye, ¿será que, será que la especie humana, es un error, de la naturaleza, y derivamos a esto? Y tendremos que entonces destruirnos, para que, para que la vida en este planeta continúe, las cucarachas, los gavilanes, las águilas, los caballos, los peces, ¿será? Yo me niego a creer eso, Cristo dijo, el hombre, es, ¿eh? Alfa y Omega, el hijo del hombre, pero cuando uno ve cosas como esa, países tan poderosos, yo le decía a Carter hace poco, hablamos por teléfono, y después de hablar, ya despidiendo, le dije, oye Carter, te voy a decir algo, cuánto lamento, que no hayamos coincidido tú y yo, como presidente, él allá y yo aquí, porque algunas cositas hubiéramos hecho por este mundo, y no tirar bombas precisamente, porque ese es un ser humano, Jimmy Carter, pero fíjate, no lo religieron, él perdió la reelección, le hicieron la guerra, como Obama, Obama lo acusaron de comunista, porque nos dimos la mano, ¿eh? Socialista, comunista, y siguen acusando, y negro, y no sé qué más, ¿eh? Qué cosa, ¿no? Qué cosa, mataron a Luther King, mataron a Kennedy, John Kennedy dijo un día, los que le cierran el camino a las revoluciones pacíficas, los que le cierran el camino a las revoluciones pacíficas, le abren el camino a las revoluciones violentas, Kennedy, pero en verdad, ojalá, por eso decía, ¿no? los países que han desarrollado armas atómicas, aviones, drones, mecanismos tecnológicos, en vez de usar eso para el mal, oye, ojalá lo usemos para el bien, Dios mío, la lucha por salvar la especie humana, por salvar la ecología, el ambiente, ¿cuánto pudieran hacer esos países? Mira, yo me sentí tan feliz un día, Nicolás, que fuimos a África, y por un pequeño apoyo que nosotros dimos, que no pasaba de 5 millones de dólares, nos llevaron a Mozambique, a ver, una comunidad muy pobre, con ese dinerito, la FAO, como que fue, la FAO, hizo unos pozos, para sacar agua, y unas mujeres sembrando, y produciendo tomates, y comida, algo de comida, nosotros que somos un país, 5 millones de dólares, una cooperación, ¿cuánto pudiera hacer Estados Unidos? y los países más ricos del mundo, a través de la cooperación, para producir alimentos, mira, cuánta hambre hay en este mundo, y toda esa capacidad tecnológica, que han desarrollado, Dios mío, que la usen para el bien, y no para el mal, amén, que así sea, muchas gracias, por tu pregunta, no, no short, no short. Presidente, este, no sé, todas las preguntas, han sido una sola, si puedo hacerle dos pregunticas, dos, yo a ver, ¿cuántas respondo? Dale, pues. este, en los últimos días, usted dijo que su gobierno, debía supervisar mejor, la gestión, en sí, del propio gobierno, yo le quería formular, la siguiente interrogante, ¿se ha propuesto usted, también supervisar, los liderazgos políticos, del PSUV, en todo el país? Esa es la primera pregunta, este, la otra pregunta, que le quería hacer, y si me da permiso, una, una humilde contextualización, es que, a veces cuando, otros colegas, se, refieren a usted, le van a preguntar, a veces siento que, se van por cosas, y se le olvidan, las lecciones que le hagan, a uno en la universidad, de acercarse, a los más invisibilizados, y, y de verse a ellos, y usted, ha dicho, que, antes de las elecciones, estaba en juego, la patria, y ya ahorita, que usted, salió victorioso, también dijo, que, su gestión empezaba, el 8 de octubre, es decir, ayer, por ende, yo le quería, hacer la siguiente pregunta, si bien es innegable, porque, está a la vista, toda la construcción, de hospitales, de CDI, de la misión barrio adentro, que ha beneficiado, al pueblo, son, yo creo que son, incuantificables, y es innegable, hay, hay detalles, que usted siempre ha llamado, a la profundización, y a mejorar, por ejemplo, en los hospitales centrales, y más antiguos del país, hay casos, que se ven, de personas, que tal vez, están en una cama, esperando, dos semanas, por ser operados, y, tal vez, esa cama, administrativamente, deja de, de, ser utilizada, por otras personas, que podrían, necesitarla, con mayor urgencia, yo sé que hay, toda una, una ramificación, estructurada, administrativa, de a quienes le compete, pero quería saber, si en su política, de gobierno, también está planteado, cómo profundizar más, y llegar hasta esos espacios, que a veces son, son los más, cercanos a la gente, pero que también, son los más profundos, muchas gracias. González, ¿no? Sí. De Falcón. El periódico, yo soy de Caracas. Nuevo diario, ah, tú eres caraqueño, ajá, pero es un diario, ¿no? Nuevo Día. Es correcto. Nuevo Día. Mira, nosotros ganamos, ya están las cifras, casi definitivas, ¿no? 22 estados, 22 estados. Bueno, fíjate, en primer lugar, el Partido Socialista Unido de Venezuela, tiene, sus mecanismos de, bueno, de, fiscalización, como tú decías, de evaluación, y yo, soy uno más, aun cuando soy el presidente del partido, sin embargo, muy rara vez, yo directamente, me inmiscuyo, solo cuando veo cosas, o cuando ya, hay cosas extremas, pues, que obligan, a mi participación directa. Yo prefiero que el partido, que tiene su, bueno, sus estatutos, ¿no? Su, ¿cómo se llama? Estatutos, reglamentos, etcétera, es aquí el primer vicepresidente, el diputado, Diosdado Cabello, los vicepresidentes del partido, y están las estructuras, regionales, es un partido, bueno, que ha venido, creciendo, ha venido estructurándose, no deja de tener, este, ¿cómo se llama? Algunos vicios del pasado, que son, hasta cierto punto, naturales, la genética, lo dice, nada, nada, nada nuevo nace, de la nada, lo nuevo tiene, nace contaminado, de lo viejo, decía, creo que fue Marx, el que dijo eso, ¿no? No, Ernesto, tú que eres marxista, no, lo nuevo nace contaminado, de lo viejo, fue Carlos Marx, sí, el que lo dijo, contaminado, dijo Marx, de los vicios del pasado, pero ahí tenemos una batalla dura, ahora estamos listos ya, para arrancarla, el nuevo ciclo, Lula, Lula tenía razón, cuando dijo, en Venezuela, le preguntaron una vez por allá, en Europa, no sé por qué usted apoya, un poco la pregunta que me hizo, la periodista Newton, por qué va a apoyar al régimen, de Basar a Lula, le preguntaron, y por qué usted apoya al régimen de Chávez, el tirano Chávez, porque hay gente de verdad, que cree que yo soy un tirano, qué cosa, ¿De qué? Tanta mentira, pues, es lamentable, no por mí, sino por ellos, es la dictadura mediática, que afecta a mucha gente, en este mundo, el mundo al revés, dice Galeano, siempre, ¿de qué? Entonces Lula le preguntaron, ¿por qué usted apoya al régimen de Chávez? Y Lula, bueno, si es que en Venezuela hay una democracia, más bien dijo, pareciera que hay exceso de democracia, porque todos los años hay elecciones, y a veces de a dos y de a tres, y cuando no hay, viene Chávez, inventa un referéndum, no sé qué inventa, bueno, nosotros terminamos esto, y vamos para las de gobernadores ahora, y después la de alcaldes, y concejales en abril, ¿te das cuenta? En estos últimos 14 años, ha habido, creo que 15, 16 con la pasada, esta última, elecciones, no te digo, ¿Ve? Entonces, el Partido Socialista, es un partido, bueno, el primer partido del país, en todas las encuestas, que miden participación, o militancia, o simpatizantes, el partido está por encima de 40%, 44, a veces 40, a veces 45, qué sé yo, tiene frío, ¿sí? Hay mucho frío, ¿por qué no bajan un poco? Es verdad, a veces ponen esto muy frío, y hay un virus por ahí dando vuelta, a mí me pasó por un ladito, Diosdado lo carga hace no sé cuánto, y la lluvia que nos cayó, el cordonazo de San Francisco, ahora fíjate, el partido tiene, pues en fin, sus mecanismos, te repito que yo, bueno, solo en situaciones extremas, entonces intervengo, como bueno, me corresponde, pero siempre en el marco de los estatutos, y los reglamentos internos, ahora, en cuanto al nuevo ciclo, yo en verdad lo he asumido así, ayer estuve todo el día con Elías, a pesar de que llamadas y llamadas, y leyendo cosas, etcétera, y bueno, empezando ya el nuevo ciclo, estamos en un cierre de ciclo, pero al mismo tiempo estamos abriendo el ciclo, de 2013, pero desde ahora mismo, a 2019, esta mañana hablé un rato largo con el, presidente de PDVSA, el ministro Ramírez, estaba él con la junta directiva, y yo siempre llamo, hacemos teleconferencias, o vienen por aquí, sobre el tema de petróleo, porque bueno, Venezuela, va a seguir incrementando la producción de petróleo, siempre en el marco de la, de la OPEP, y haciendo grandes inversiones, y la revolución petroquímica, la industria, la industria, en fin, esta, esta, esta idea, que yo expresé, desde la última semana, antes de las elecciones, de que el nuevo gobierno de Chávez, comenzaría, o nuestro, pues, desde el mismo 9 de octubre, pues lo estamos cumpliendo, en el sentido, de que vamos a, acelerar, a ajustar, y a mejorar, el cierre del ciclo, diciembre, para abrir, bueno, en enero, desde el punto de vista, del mandato constitucional, ahora, ahí están, los cinco grandes objetivos históricos, hemos, hemos logrado, preservar la independencia, ahora tenemos que ampliarla, consolidarla, vamos a seguir, transitando, hacia el socialismo, construye, y que nadie se asuste, ustedes en Canadá, se asustan por el socialismo, deberían asustarse, por el capitalismo, esa cosa, si es fea, comadre, Lucía, el capitalismo, a ti te gusta, usted no le responde, nunca a uno, porque lo pueden votar, de allá del canal, o algo les dicen, pero fíjate, en verdad, si alguien, debe tenerle miedo a algo, al capitalismo, hermano, pero vean lo que está pasando, en Europa, esta mañana, estaba viendo yo, hay unas manifestaciones, que están pasando ya, lamentablemente, a violentas, pero creo que en Francia, no, en Francia, no, esta mañana, no, hoy, ¿eh? ¿cómo? En París, en París, no, pero yo, creo que, creo haber visto, hace poco, unas escenas, escenas, violentas, de las calles de París, de última hora, de última hora, ya viniendome para acá, me estaba poniendo la corbata ahí, creo, ojalá que me equivoque, pero bueno, hay, hay una, hay una amenaza grande, en Europa, de violencia, nosotros pasamos por eso, y aquí no hubo, ni ejército, ni plomo, ni nada, que parara un pueblo, claro, en el interren, no quedó una tragedia, ¿eh? Una tragedia del capitalismo, pues, capitalismo, nosotros vamos a continuar, Jorge, anoche estaba releyendo, y subrayando, otra, el libro tuyo, de, tan bueno, de la transición al socialismo, porque ahora tenemos que fortalecer, mejorar, rectificar muchas cosas, renovar, dentro de la revolución socialista, renovar, la renovación, creo que se impone, renovar, reimpulsar, y el socialismo, nuestro, está aquí contenido, es totalmente falso, todo eso que por ahí, se ha repetido, no sé cuántas veces, que Chávez va a eliminar, la propiedad privada, pero ya tengo 14 años aquí, no tengo un año, y ahí están, muchas grandes empresas, privadas, nacionales, internacionales, a ellos les hago un llamado, a que sigamos trabajando, impulsando el desarrollo económico del país, aquí están, aquí están, el marco, bueno, constitucional, macropolítico, del modelo socialista, que nosotros estamos aquí, comenzando a construir, hemos echado, son las bases, los cimientos, de un nuevo, una nueva sociedad, un nuevo sistema, pero es este sistema, democrático, democrático, bueno, muchas gracias por tu pregunta, creo que con estas reflexiones, te he respondido, buena parte de esas dos preguntas. Buenas tardes, presidente. Hola, Mercedes. ¿Qué planes tiene con, en la relación con Argentina? ¿Qué aporte cree que le va a dar Venezuela al Mercosur? y si cree que en este proceso de integración regional, depende este proceso del éxito político de Hugo Chávez en Venezuela, Dilma Rousseff y Lula da Silva en Brasil, Cristina Fernández en Argentina, Rafael Correa en Ecuador. Gracias. Tres preguntas, ¿no? Sí. Bueno, planes con Argentina, ya están en marcha, habrá que, ayer conversé, pues, como ya les dije, no antenoche, Cristina fue la primera que llamó, Cristina llamó incluso, antes de que anunciaran los resultados, porque ella como que no aguantaba, y estaba con la mamá, con los hijos, y con otros amigos y amigas, y de la familia, pues, y les saludé, a buena parte de ellos, y ellas. Ahora, nuevos planes, hay un conjunto de planes con Argentina, que son nuevos, y están en marcha. Mira, a nosotros no nos dio tiempo la campaña, de hacer un conjunto de eventos, que ahora tendremos que hacer los días. El lanzamiento, por ejemplo, del proyecto de la televisión digital terrestre, gracias al apoyo argentino. Ese es uno de los proyectos que estamos lanzando, ambos. Luego, el tema petrolero, que es tan reciente, después de la nacionalización de YPF, ¿no? Y las reuniones que ha habido aquí, con Julio De Vido, y el equipo nuestro, luego, Rafael Ramírez fue a Buenos Aires, se han firmado, un conjunto de documentos, de cooperación, de inversiones, entre la empresa, ahora nacionalizada, pues, Argentina, y PDVSA. Ese es otro elemento, otro proyecto, o nuevos proyectos del nuevo mapa, el tema del gas, la petroquímica, el tema alimentario, siempre será para nosotros, de una gran prioridad, el apoyo que Argentina nos sigue dando, y nos seguirá dando. En fin, hay un conjunto de proyectos, que ahora tenemos que actualizarlos, revisarlos, algunos relanzarlos, igual con Brasil, ayer hablé, un rato con Dilma, sobre eso. Ahora, luego, el apoyo de Venezuela a Mercosur, bueno, la incorporación de Venezuela a Mercosur, hay que verla desde, del punto de vista, de los intereses compartidos, ¿no? Mercosur apoya a Venezuela, Venezuela apoya a Mercosur, como un todo, como un bloque, y luego también el apoyo, los apoyos, o relaciones bilaterales, con cada país. Ahora, como ya lo hemos dicho nosotros, no nos queda duda, que el ingreso de Venezuela a Mercosur, no nos fortalece, y va a fortalecer, aún más, al mercado común del sur, del punto de vista geográfico, político, democrático, lo de ayer fue un triunfo, también de Mercosur, del punto de vista, de lo que llama Cristina, la ecuación, la ecuación, el cierre de la ecuación, ¿no es Nicolás? Alimentaria, energética, ¿eh? Alimentaria, energética, con las grandes reservas, de petróleo y de gas, que tiene Venezuela, ahora incorporándonos, al Mercosur, ese es uno de los, ese es uno de los, de los frentes, nuevos, del mapa, que ahora comienza, un poco, también volviendo, a la pregunta, que me hizo el joven, González, ¿no? González, el nuevo ciclo, el nuevo gobierno, bueno, Mercosur, si es que apenas ocurrió, en julio, el ingreso de Venezuela a Mercosur, y todavía están nuestros equipos revisando elementos técnicos y tal, pero ya la concreción de ese ingreso, ahora es que va a comenzar a ocurrir. Mercosur, Mercado Común del Sur, ayer le pregunté, por cierto, a Correa, y a Evo, creo que tienen interés de ingresar a Mercosur, sería muy positivo, Ecuador, Bolivia, y más allá, otros países, vayan incorporándose al Mercado Común del Sur, que no es el ALCA, no es el ALCA, porque muchos que se oponen a Mercosur, aplauden el ALCA, eso si hubiera sido un desastre para nuestras economías, para nuestros pueblos, y luego, yo sí creo, ahí están, bueno, los hechos históricos para estudiarlos y evaluarlos, pero yo creo que, si no hubiese sido, por la victoria nuestra de 1998, la victoria de Lula, en el 2000, no, 2001, 2002, 2002, 2002, Venezuela, 99, comenzó el gobierno, Lula comenzó el primero de enero de 2003, ahí comenzó, ahí comenzó a, a moverse el barco, porque nos llevaban derechito, hacia el ALCA pues, y el ALCA no era sino la expresión, en el siglo XXI, del monroísmo, la tesis de James Monroe, America for the Americans, el imperio pues, el imperio perfecto, y luego comenzó a resurgir, después de dos siglos, el bolivarianismo, bolivarianismo, la integración de nuestra América, decía Bolívar, para lograr el equilibrio del universo, Bolívar, hoy más vigente que nunca, luego llegó Néstor, para recordarlo siempre, Néstor Kirchner, Fidel, recuerdo que me decía, Fidel viejo lobo del mar, porque la primera cumbre a la que asistimos, Fidel y yo, fue en Brasil, recuerdo que, yo, estaba ahí pues yo, como casi no hablo yo, no, no pedía la palabra, hablaban y hablaban y hablaban, y Fidel me mandó un papelito, con su canciller de entonces, Chávez, tú no vas a hablar, bueno, no sé, habla, habla tú primero, no habla tú primero, por fin yo hablé primero, y él me mandó un papelito, que por ahí lo tengo, Chávez, ahora me doy cuenta, que no soy el único diablo, en estas cumbres, porque en verdad, era un canto, general, que me perdona Neruda, al neoliberalismo, era un coro, un coro, el alca, neoliberalismo, el fin de la historia, yo recuerdo que Fidel me decía, Chávez, métele el ojo, a Kirchner, decía el Kirchner, no, no se pronuncia la Che, tanto así Fidel, Kirchner, Kirchner, no se pronuncia la Che, no, mucho, es como, como muda, sí, ajá, pero Fidel se empeñaba, en que era Kirchner, bueno, entonces, parece interesante, me dijo el tipo, ponle, ponle la vista, tú que estás en Sudamérica, y en efecto, al poco tiempo, llamó Néstor, mandó una delegación, empezamos a trabajar, y luego vino Tabaré, mira, si no llega a tiempo Lula, si no llega a tiempo Néstor, y Tabaré, en Mar del Plata, se hubiera aprobado el Alca, porque nosotros nos hubiéramos quedado solos otra vez, como nos quedamos en Canadá, solos, yo levanté la mano solito, Venezuela no está de acuerdo, ah, entonces empezaron a planificar el golpe, hay que sacar a Chávez, cuidado, se opone, tal, no, yo recuerdo, la batalla de Mar del Plata, ah, y el jefe de esa batalla se llamó, Néstor Kirchner, rindo tributo, a su memoria, y Lula, y Tabaré, y no se portó mal el paraguayo, aquel Nicanor Duarte, era Mercosur, más Venezuela, aunque nosotros no estábamos aún en Mercosur, pero todos los demás países, estaban allí, alineados con Bush, y la propuesta, y el documento, que lo habían redactado ya, que listo, el alca, hay que, no, el alca, ni que alca, hay un momento en el que Néstor le dice, a ellos, pero sobre todo a Bush, le dice, no vengan a patotearnos, una expresión muy argentina, no, tú que eres argentina, no vengan aquí a patotearnos, Néstor era muy hábil, muy hábil, y muy firme, hay un momento en el que Lula, Lula se tuvo que ir, porque tenía que recibir esa noche a Bush, y dijo, bueno, ya Brasil, fijo posición, no hay cambios de Brasil, pero me voy, lo mismo dijo Tabaré, y lo mismo dijo Duarte, y entonces se me acerca, Néstor Chávez, tú no te vas, no, yo no me voy, yo no tengo nada por qué irme, y me dijo, vamos a ganarle a estos tipos, por cansancio Chávez, aquí, rodilla en tierra, y entonces me dijo, cuando yo necesite que tú, que tú ganas tiempo, te doy la palabra de él, está pendiente de repente, y de repente, varias veces, tiene la palabra el presidente de Venezuela, yo no había pedido la palabra, y dale, y eso no lo aguantaba Bush, Bush no aguantaba que yo hablara, él se iba para el baño, no sé para dónde, hasta no, se fue, hasta Condoleza se fue, dejaron ahí a no sé quién, y el canadiense al final también se fue, y los derrotamos por toda la línea, el Alca, y entonces viene, bueno, un Azur, si no hubiésemos derrotado al Alca, no nace un Azur, no nace un Azur, y hay que ver todo lo que hicimos, Lula, Néstor, Evo, Rafael, y muchos otros, y luego Cristina, para que naciera un Azur, tú no tienes idea, Nicolás, creo que es el único aquí, que me acompañó en casi todas esas reuniones, ¿te acuerdas Margarita? donde por fin acordamos crear un Azur, con un nombre, con una perspectiva, un Azur, el Mercosur hoy no existiría, ¿qué Mercosur? si hubiesen, si hubiesen aprobado el Alca, ¿eh? la CELAC menos existiría, por eso, en base a todos estos argumentos, yo te digo, sí, yo creo que, sin Lula, sin Dilma, sin Néstor, sin Cristina, sin Evo, sin Rafael, sin Tabaré, y el Pepe ahora, y los demás compañeros, pero sobre todo, ellos, y ella, esta integración, que está apenas naciendo, hubiese sido imposible, en alguna cumbre, oye, por primera vez, en nuestro continente, en Sudamérica, hay presidentes, que se parecen, a sus pueblos, o que somos pueblo, y no producto de las élites, que jugaban siempre al interés de Washington, y en contra de los intereses, de sus propios pueblos, entonces es un proceso, como decía Perón, la segunda independencia, como fue que dijo mi general, el siglo XXI, nos conseguirá, o unidos, o dominados, ¿ve? Nos consiguió, uniéndonos, y liberándonos, y estamos uniéndonos, para seguir liberándonos, bueno, gracias, por tu pregunta, es muy interesante, ya terminamos, la quinta, y última pregunta, la formula, la CIRA, sí, y más que CNN, pon cuidado, pon cuidado, Telesur, perdón, Madelaine. Hola presidente, su propuesta fue aprobada, por la mayoría de los venezolanos, esto es un compromiso a futuro, ¿qué piensa poner en marcha, para acelerar el cumplimiento, de las metas, que contiene, el programa de gobierno? ¿ya? Si quiere otro. Bueno, Madelaine, gracias, ¿qué pienso poner, en marcha, para, cumplir, bueno, en primer lugar, lo primero, gracias por recordármelo, Madelaine, aunque anoche, estábamos hablando de, Jorge Jordani, Jorge, mi querido maestro, y amigo, mi ministro, recuerda, recordemos, que yo dije, en algún momento, que cuando vaya, a la juramentación, el 10 de enero, yo aspiro a entregar, no sé si tú serás, presidente de la asamblea, todavía, o gobernador de Monagas, no sé, ¿ah? No se sabe todavía, bueno, entonces, pero si es Diosdado Cabello, presidente de la asamblea, o quien sea, voy a juramentarme, y tal, ese día, yo aspiro a entregar, ¿no? el documento, el segundo plan socialista, de la nación, para que sea discutido, en la asamblea nacional, fíjate, todos los mecanismos, democráticos, que hay aquí, yo presento, eso está en la constitución, el plan, de gobierno, del periodo, de los seis años, lo presento, pero yo quiero, la constitución, habla de varios meses, ¿no? Tres trimestres, en el primer año, el presidente de la república, o presidenta, debe presentar a la asamblea, su plan, de gobierno, ¿eh? para que sea discutido, y aprobado, o rechazado, por la asamblea nacional, yo aspiro a entregarlo, sin perder un día, el primer día, el 10 de enero, por tanto, Jorge, y esa es un poco, la respuesta, o parte de la respuesta, mecanismos, a poner en marcha, ¿no? La campaña no nos dio tiempo, ahora tendremos más tiempo, para recoger, de los distintos niveles, regionales, locales, el poder popular, y ahí es donde yo llamo a la oposición, también, a que presenten sus propuestas, en lo económico, en lo político, en lo social, sus críticas, así como tú hablabas, de los hospitales, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, para revisar todo eso, e ir elaborando, con coherencia, bueno, con, con, con viabilidad, además, el segundo plan socialista, de la nación, ese es un mecanismo, que hay que poner en marcha pronto, Jorge, Elías, para ir a recoger, todas esas, bueno, en esta campaña, recogimos muchos documentos, ideas, propuestas, pero ahora tenemos que elaborar, porque no se trata de, como dices tú, Jorge, de pegarle una grapa, ¿no? a varios documentos, sino elaborar un plan, con objetivos, estrategias, los recursos, muchas veces, los que elaboran planes, se olvidan de la viabilidad, ¿eh? Se trata de darle viabilidad, a los planes, ¿eh? a los planes, los objetivos, las metas, históricas, objetivos nacionales, objetivos estratégicos, ese es uno de los mecanismos, que hay que poner en marcha, para, para ir, para comenzar, de una vez, con el año nuevo, 2013, Madeleine, avanzando, en lo económico, en lo social, o seguir avanzando, mejorando, renovando, relanzando, muchos proyectos, las misiones, las grandes misiones, es un, es un mecanismo, de consulta, es un mecanismo, de participación, y de diseño, de planes, y no solo, el plan nacional, una de las, una de las fallas, que nosotros, tenemos en planificación, es que todavía, no hemos logrado, engranar, de manera, bien, 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 articulada, el plan nacional, con los planes regionales, con los planes estadales, con los planes locales, ahí siempre tenemos, como, como, como cables pelados, como, como que, como falta de engranaje, ese mecanismo, tenemos que, tenemos que, mejorarlo, yo dije también, y claro que lo voy a hacer, a partir de ahora mismo, en los próximos días, voy a transformar el, ministerio del despacho, de la secretaría, en un ministerio, ministerio poderoso, no es que hoy no lo sea, no, pero digo, que tenga mucho poder, de seguimiento, a la gestión de gobierno, a la gestión, tanto nacional, como las gestiones locales, seguimiento, esa es una, de nuestras más graves fallas, la falta de seguimiento, de planes, de programas, y a veces, se detienen en el camino, o no se cumplen completamente, o se van desviando, etcétera, pero ese es uno de los mecanismos, en los que yo, yo tengo mucha fe, que un ministerio, y un sistema de seguimiento, y control, nos va a permitir, lograr una de las metas, más urgentes, del nuevo ciclo, elevar, la eficiencia, en la gestión de gobierno, en todos los frentes, y en todos los niveles, gracias Madeleine, gracias muchachos, muchachas, bueno, ah, pero vamos a seguir, pero ya, mira que ya, mira la hora que, la hora que, yo no sé, ahí está la comandanta, la jefa, está en marcha, la gran misión, a toda vida Venezuela, está en marcha, la policía nacional, bolivariana, la universidad nacional, de la seguridad, bueno, yo creo que es suficiente, buenas tardes, buenas tardes, muchas gracias, muchas gracias a todos, presidente, presidente, de esta manera, culmina la rueda, bien, es la rueda de prensa, que realiza, el presidente de la república, luego del triunfo, obtenido el pasado domingo, en nuestro país, respondió, a medios nacionales, internacionales, 74, en total, que se han hecho presentes, en Venezuela, y vemos al presidente, de la república, acercándose directamente, a los medios de comunicación, en este encuentro, su primer encuentro, luego, debe ser reelecto, el domingo, con amplia participación, popular, como todos fuimos testigos, en nuestro país, preguntas, que versaron, sobre ámbitos internacionales, igualmente, en materia nacional,